Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Actualmente, las acciones de fidelización de tus clientes, no pueden estar basadas únicamente en los incentivos económicos como descuentos, puntos obtenidos según valor de la compra o tarjetas de fidelidad. Si lo que quieres es una relación de confianza con ellos a largo plazo, debes apelar también a su vertiente emocional. Y por ello, los juegos con recompensas, son una muy buena herramienta para premiarlos por su fidelidad y a la vez trabajar el engagement. Hoy te voy a hablar de tipos de acciones de fidelización y al final del vídeo te diré varios ejemplos y consejos para implementar los juegos y recompensas en tus acciones. Y es que el gaming está de moda, y más para la fidelización. Así que quédate hasta el final, ya que te va a ser muy útil. Así que si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooossss! INTRO Todo plan de marketing de una empresa, debe abordar como la marca trabajará la fidelización de los clientes. No solo para mantener, sino también para aumentar la base de clientes leales. En el embudo de ventas, nos referimos a la etapa de postventa. En el modelo AIDA, se trata del último paso, la acción. Y en el Inbound Marketing, se habla de la fase de deleitar al cliente, para convertirlo en promotor y embajador de la marca. En cualquier caso, los profesionales del marketing sabemos, que es una parte importantísima del ciclo, pero muchas veces, no le dedicamos la importancia a tiempo o recursos que se merece. Hoy en día, la fase de fidelización adquiere más importancia si cabe, porque está comprobado que un cliente recurrente, genera muchos beneficios para nuestra marca. Y es que tener una comunidad de clientes fieles, es un gran tesoro. Así que la cuestión para muchas empresas, es qué tácticas y acciones usar para fidelizar a estos clientes. Pues la clave está en querer crear una relación a largo plazo, con los clientes trabajando el marketing relacional. Varios estudios confirman, que los consumidores actuales, no están respondiendo tan bien como antes, a los programas de fidelización tradicionales, que es la técnica más utilizada para retener y fidelizar a los clientes. Y es que por gracia, por desgracia, los consumidores han cambiado sus motivaciones y sus prioridades. Y aunque está claro, que el reclamo económico activa a su lado relacional, los descuentos evidentemente, también estos deciden ser leales a una marca, según la vertiente emocional. Como puedes ver en el siguiente gráfico, para conseguir una satisfacción plena del cliente con la marca y, a consecuencia, obtener su compromiso, es necesario sumar factores relacionales con factores emocionales. Según un estudio de Capgemini, el 77% de los programas de fidelización fracasan durante los dos primeros años. Y la solución pasa por diseñar programas de fidelización, que generen experiencias con alto engagement y que permitan a los clientes obtener incentivos racionales, pero también emocionales. En conclusión, si nos basamos solo en incentivos económicos para retener a los clientes, es difícil que consigamos un engagement total con la marca. Debemos también integrar incentivos emocionales, generar experiencias que permitan generar una relación de confianza y compromiso entre marca y clientes. Y así, conseguiremos que los clientes repitan, adopten nuestra marca y se conviertan en nuestros embajadores. Pues bien, hay varias técnicas para trabajar la fidelización de los clientes. Algunas, solo apelan a la vertiente racional-económica, otras, a la emocional. Así que, veamos algunas de las técnicas de fidelización relacionadas con las promociones. En primer lugar, están los descuentos. Esta herramienta nos da la excusa ideal para contactar con el cliente, ya que le informas de una oferta dándole un cupón o un código de descuento. De esta forma, la marca intenta demostrar al cliente que le premia con un regalo. Es una acción ideal para provocar una repetición de compra rápida, pues está claro que los descuentos suelen ir asociados a un periodo corto de validez. Además, tiene mucho potencial si combinamos su incentivo económico con alguna dinámica que active el lado emocional de los clientes, ya que le generas una experiencia. En segundo lugar, tenemos las ventas VIP. Aquí, ofrecemos una ventaja al cliente respecto a otros usuarios. Por ejemplo, poder comprar, reservar y o visitar una colección de productos, antes de que lo conozca el resto de los visitantes. Vamos, lo que hace Privalia, por ejemplo. Y de esta manera, el cliente se siente especial, ya que la marca se centra en trabajar el lado emotivo de la relación. Está claro que es una buena táctica, pero debe combinarse con los otros incentivos más racionales. Por ejemplo, si forman parte del club de la marca, permite también obtener descuentos, envíos gratis o acceso a sorteos exclusivos. La tercera técnica de fidelización, son los propios programas de fidelización. Y es que es la técnica por excelencia para fidelizar a los clientes, aunque su éxito no es tan fácil de conseguir como parece. En este caso, entran en juego la asignación de puntos según las compras, por ejemplo, o insignias por haber hecho algo y así un largo etcétera. Por cierto, en la descripción del vídeo, te adjunto un ebook, donde se analizan cinco marcas con exitosos programas de fidelización y sus puntos fuertes. Y ya verás, como se indica en su introducción, que las marcas tienen en común el promover relaciones emocionales a largo plazo con sus clientes. Y esto, les ha reportado incrementos de beneficios y del LVT, el Lifetime Value, o sea, el aumento de los ingresos que nos genera un propio cliente durante el tiempo que es nuestro cliente. Una métrica que es imprescindible para cualquier e-commerce. Y bueno, la cuarta técnica de fidelización es la gamificación. Y es que, con la evolución tecnológica y el uso intensivo de los smartphones, utilizar los juegos, pasatiempos y enigmas para divertir y obtener la atención del cliente, está actualmente al alcance de todas las marcas. Además, con esta gamificación se trabaja la vertiente emocional, pues generas experiencias con la marca, pero también se puede completar y recompensar el esfuerzo de participar en los juegos con un incentivo económico. Y aunque parece una acción más reciente e innovadora, ya hace muchos años que se practica. Seguro que has visto, que muchas de las marcas más conocidas, utilizan los juegos, pasatiempos y enigmas para divertir y obtener la atención del cliente. Por ejemplo, Domino's Pizza ideó una app, donde los usuarios podían crear su pizza, y si otros consumidores la escogían, el creador era recompensado económicamente. O la marca de Patatas Doritos, salió con Marvel, para promocionar su nueva película, generando un juego vía navegador web. Generar una dinámica gamificada, permite obtener datos muy interesantes del cliente y además genera recurrencia, aparte de aumentar el recuerdo de marca entre el público. Además, antes, generar un juego era una técnica super costosa de implementar, tanto por tiempo como por pasta, pero ahora es super sencillo. Ah, y otra cosa, antes era muy difícil valorar el ROI, el retorno de la inversión, y ahora todo se puede medir. Pero actualmente, crear acciones gamificadas para fidelizar a los clientes, es mucho más asequible y fácil de ejecutar. Pero seguramente te estarás preguntando, ¿qué juegos puede utilizar para fidelizar a nuestros clientes? Pues bien, antes de lanzarte a configurar un juego o pasatiempo para conectar con tus clientes y mantenerlos pendientes de tu marca, es necesario que decidas tus objetivos para la acción. Tenemos claro que tu objetivo principal es aumentar la comunidad de clientes fieles a tu marca, y que tu estrategia, es utilizar el marketing relacional, para crear una relación de confianza a largo plazo entre cliente y marca. Así pues, para que los juegos que idees vayan en concordancia, debes establecer qué objetivos cumplirás con el juego. Por ejemplo, un objetivo puede ser la visibilidad de la marca para la campaña de Navidad. Pues bien, la firma discográfica de la cantautora Rosana, pensó en una dinámica gamificada, para trabajar el branding del artista durante la Navidad. Esta época del año, es una buena oportunidad para aumentar las ventas de sus productos, tanto CDs como conciertos, pues la gente regala a sus familiares y amigos aquellos productos y experiencias que más gustan. Así pues, para todos los fans de la cantante, Navidad es un buen momento para repetir la compra. Y para volver a ser top of mind en los clientes y fans, la discográfica creó una app con varios escenarios de árboles de Navidad. Los usuarios, podían escoger un árbol y decorarlo a su antojo, con stickers personalizados sobre Rosana. Al finalizar, se podían descargar la imagen resultante, a modo de postal de Navidad como recompensa. Y si querían, la podían utilizar para felicitar a Navidad. Otro objetivo podría ser, fidelizar a clientes mediante las redes sociales, pues en este ejemplo, la marca de ropa NavNav, cuenta con una base de clientes muy fieles y también muy activos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Así que, aprovechando también la campaña de Navidad, organizó un calendario de Adviento, para fidelizar a los clientes e incentivar nuevas compras. Por cierto, aquí os dejo un vídeo de cómo crear un calendario de Adviento en Instagram. Así que NavNav, durante 25 días, lanzó un juego o dinámica lúdica diariamente, comunicándola en redes sociales. Aparte del incentivo emocional de poder superar el reto, el participante podía conseguir un descuento o producto como recompensa. Las dinámicas cambiaban día a día, pero entre ellas, se lanzaron 5 juegos, como por ejemplo un puzle y un memory. Otro objetivo puede ser, la de incentivar la recurrencia de los clientes y fans. Y es que, a veces, es difícil lanzar una campaña de fidelización a clientes, sin impactar a ningún otro público interesado en la marca, ya que en las redes sociales, se mezclan seguidores que son clientes y otros que no lo son, pero que están interesados en los contenidos y acciones de la marca. Así pues, los canales por los que difundimos la promoción, permitirá o no generar una acción exclusiva para nuestros clientes. En el caso de esta marca de quesos, llamada Max Sorata, la acción no fue exclusiva para clientes, pero sí lo difundieron entre su base de datos, con lo que consiguieron activar a clientes dormidos o que hacía tiempo que no compraban. Así, con un puzle sobre uno de sus productos, los participantes eran impactados tanto por la marca como el producto durante todo el tiempo en el que estaban jugando. Además, en la página final, había la opción de visitar la web para incentivar la compra rápida. Este tipo de dinámica, puede mejorar la conversión, si segmentamos mejor el público objetivo, por ejemplo, si lo enviamos solo a la base de datos de clientes y también lo mostramos en la tienda online. Además, también habían podido ofrecer un cupón de descuento a todos los que superaran el puzle en cierto tiempo. De esta forma, la marca hubiera podido conocer mejor la trazabilidad de la acción y analizar si es efectiva para motivar a los clientes a repetir la compra. El último ejemplo de fidelización que te voy a dar, es para fidelizar a los clientes y lectores del blog con un juego de memoria. En este ejemplo, la empresa de autobuses Avanza Bus premió a los lectores de su blog, la mayoría usuarios asiduos de su servicio de transporte, con un juego ambientado en Halloween. Para ello, creó un memory y lo insertó como widget en su blog, de tal forma que pudo impactar sobre un público objetivo muy concreto. Y para recompensar a los clientes participantes, la marca otorgó cuatro billetes a los jugadores más rápidos. ¿Mola no? ¿Qué te han gustado todos estos ejemplos? Además, ya sabes que con Easypromos, lo puedes hacer en muy poco tiempo. Dale aquí y te lo explicaremos todo con todo tipo de detalle. Y es que, está claro que es necesario crear experiencias y dinámicas creativas e innovadoras que atraigan y enganchen a nuestros clientes. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita… Mira este vídeo de aquí, es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.